Y en más información local, comenzaron ya formalmente estos foros de discusión sobre la nueva constitución en la entidad. El primero de ellos fue en materia de desarrollo humano y bueno, participaron académicos, participaron también expertos en la materia y pues se destacó sobre todo por parte del gobernador Samuel García la importancia de este tema para pues así formar esta nueva constitución. Vamos a escuchar lo que comentó. Hoy empiezan formalmente los foros para el debate. Este no es el documento de una persona. Que tengamos la oportunidad en la segunda vuelta de adecuar, modificar, quitar, poner, proponer para que haya el documento más nutrido y más consensuado, esa es la palabra y su rayo, el más consensuado posible por todos los sectores de Nuevo López. El día de hoy empezamos con el Foro de Derechos Humanos, que sin duda el más, no quiero decir más importante, pero sí el más relevante para la ciudadanía. Son sus derechos. Son sus derechos. Son sus derechos. Son sus derechos.